No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Créeme. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Meno male che non sei normale come tutti quanti Che lasci tutto e torni se ho paura anch'io E non lo sanno gli altri Scegli mi, scegli mi, scegli mi Stasera Noi siamo mappe sulla schiena Una vita dopo cena Siamo quello che ti va E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Meno male che non vuoi dormire Ci hai messo così tanto Ed una da impazzire io E te Mi viene voglia di ridere Noi Ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando Mi raccomando torna a casa E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un mattino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Io e te Ed una da impazzire Io non ho fai a te Io non ho fai a te Io non ho fai a te Io la mia vita Eres tu Io la mia vita Vivo Tu respiro Che qui No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me fío. Busco en la noche, en cada estrella tu reflejo, mas todo esto no me basta, ahora crezco. No, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me fío. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza poner. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio. Se fue, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue, se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. En cadena de las noches de locuras, hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó. Se fue, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios, debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. Casi en esta vida oscura, absinta sin él, siento que se ha convertido en centro y fin del todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento. Yo le amaré, como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, Se fue, se fue su sonrisa de su amor, se fue, se fue la dulce miel que proveen sus sabios. Se fue, se fue, se fue, se fue, y mi amor se cumplió de yo. Se fue, se fue, se fue, se me fue, se fue y la razón no la sé. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, y mi amor se cumplió de yo. Se fue, 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 y mi amor se cumplió de yo. No necesito más de nada ahora que me ilumina tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás que jamás tuve ayer Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges Me expones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Meno male che non sei normale Come tutti quanti Che lasci tutto e torni Se ho paura anch'io E non lo sanno gli altri Sceglimi, sceglimi, sceglimi Stasera Noi siamo mappe sulla schiena Una vita dopo cena Siamo quello che ti va E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Io Meno male che non vuoi dormire Anche se torno tardi Che non ti fa paura Se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego Chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio Puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io Mi viene voglia di ridere Noi ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando torna a casa E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un mattino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Io E te No, 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 no. ¿A qué consumo día tras día? No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh, 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 oh Mas todo esto no me basta, ahora crezco Oh no, mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate, no vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor, te veo así todavía Me juras que es la última, es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, le ocurro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el murmullo de su silencio Se fue, se fue su sonrisa de favor Se fue, se fue la dulce miel que probé en sus aguantos Se fue Que no solo supe Se fue, se fue Y mi amor se cumplió de oyentes Ni pontos y poder Caída y poder Se me fue, se fue Y la razón no la sé Se fue Que no solo supe Se fue Que no solo supe Se fue Que mi amor se cumplió de oyentes Se fue место Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Y no solo suces Se fue, se fue Mi amor se cumplió a un rey Se fue, se fue Se fue, se fue ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!